Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Llegamos por el otro lado, mira? Si ¿A dónde voy? Por qué no se dan las porterías de colores Hijo de la chingada No se vea Espero tu centro Funciona, funciona Todo su bonito Me pasé tantito Hijo de la chingada Ya no me pasó Hijo de la chingada Oye, es cierto que Ese güey, el Tata celebró el gol de Argentina Hijo de la chingada Es lo que están haciendo mucho ruido, pero quién sabe Gracias Por la ayuda Mmm, qué bonita De nada Que me dieron asistencia No, le digo la, la asistencia debió de haber sido de él Mira, 1...2... Me la empujó Uy te gusto Pues sí, porque si se la metí No como el cholo, que se la huelen Ay, bonita Me empujaron No, estuvo re bien wey, se iba a ir a ese wey solo. Se las desviese completamente. Uh, ya no. Si, papá de patata. ¿Es Team vs Team? Si. Cuando no sale rojo y azul arriba. O naranja y azul. Es Team. Oye, pero ahorita como perdió México ya valió pieza. Ya van para su casa. Buena Varela. Ay, a pinche Funes Mori hasta que la metes, cabrón. No. Bueno, pues están ya un paso más para acá que para allá. O sea, un paso más de regreso. Tienen que ganar el miércoles a fuerzas 3-0. Cero. ¿Y sabes que es lo peor? Pero es la culpa del Tata wey, pues esta selección nunca ha tenido gol. No, 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 no. Ah, cabrón. Pero métela wey. Pero métela wey. Pero métela wey. ¡Hijo de tu madre! ¡Centro! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Qué pedo! ¡Está al centro! ¡Uy, sí la metió! Bueno, no se alcanzó, muerto. Solo por eso... ¡Vamos, vamos! El chulo está bien tranquilo, pero cuando llega el conejo, ¿cómo lo empiezas a insultar? ¡Sí! Y se quedan en el previo. Es que también el conejo se la gana, pudo. Yo creo que la última jugada... Fue conectado el conejo. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!